¿Quién es el capitán de allá? ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Venga! ¡Váganme uno! ¡Ruce! ¡Dónde pongo! Caminando un poquitito más para allá. ¡Ándale, vamos caminando para allá! ¡Víganse para acá, muchachos! ¡Están jugando una guerra! ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, yo acá? ¡El equipo! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡lı pavo! ¡Vale ayuda! Estos chicos detenen jugar una guerrita de nieve aquí en Central Pass.